¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Te gustan muy cultos? ¿Vas allá a dónde van los pájaros cultos? Claro, o bueno, también a veces los cultos van a otro tipo de reuniones. No, y van también al centro comercial. Claro, claro, y a todos lados. Vas toda chancluda al centro comercial, ahí andaba. Que sientas que ya estás una pie en el agujero. No, porque la persona siente, se llama un paro cardíaco, ya me voy a desmayar, nada. Científicamente he comprobado, no te doy un paro cardíaco, no te desmayas, no te vuelves loco y no te mueres. Entonces, a todas las personas que les haya dado un ataque de pánico o de ansiedad, o que tenga ataques de pánico recurrentes, tranquilos. Porque solamente esta información le baja los niveles de ansiedad. Colaboradora de este programa desde hace 20 años con un tema muy interesante el día de hoy. A todas las preocuponas, preocupones, por favor, si puedes, mándales este link del programa de radio. Si me estás escuchando alguna plataforma, si estás en canal de YouTube, mándaselo a quien sea preocupona, preocupón. Y por ende, le da ansiedad. Hay mucha gente que se preocupa por todo, por nada, porque sí, porque no, y por si acaso. El día de hoy, Arlín López, terapeuta, que atiende a mucho preocupón. Pues no me creerías que esta mujer ha logrado que preocupones crónicos dejan de ser preocupones con tus técnicas, Arlín. Sí, doctor, la verdad, he trabajado muchísimo en técnicas de ansiedad. ¿El día de hoy? Sí, porque la preocupación es, digo, la preocupación no es mala, ¿no? Digo, a ver, si te dicen, oye, tu hijo está enfermo. Ay, no me importa. No, claro, preocúpate. O sea, está bien. Pero hay dos tipos de preocupación, doctor. Hay dos tipos de preocupación. Y yo creo que nos va a hacer muy bien identificarlos. El primer tipo de preocupación es la preocupación operativa. O sea, cuando me preocupa algo, pero yo hago una acción para eso, ¿no? Mi hijo está enfermo, estoy preocupada, ya lo llevé con el doctor. Ya está. Entonces, esa fue operativa porque me llevó a la acción. Pero hay otro tipo de preocupación, que es la preocupación ansiosa. Y esa preocupación ansiosa no me lleva a ningún lado. Quiero un hombre, quiero un hombre, quiero un hombre. Me preocupo, me preocupo. Quiero una pareja. A ver, tranquila. ¿Qué puedes hacer para tener una pareja? Si no la tienes, ¿qué puedes hacer? ¿No? O qué tienes que dejar de hacer. O qué tienes que dejar de hacer, exactamente. Entonces, anotarlo. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo... Pues vaya donde hay. Vaya al comedero. Claro. O sea, ¿hay comederos? Sí, sí, sí. Para que donde llegan los pajaritos. O sea, si estás de acuerdo o no. Pues no sales, no vas a un show, no vas a un concierto, no vas a una biblioteca, no vas a ver una... ¿De qué tipo de hombre te gusta? ¿Te gustan muy cultos? Vaya donde van los pájaros cultos. Claro. O bueno, también a veces los cultos van a otro tipo de reuniones. No, y van también al centro comercial. Claro, claro, y a todos lados. Vas toda chancluda, al centro comercial. Y mi reina, ahí andaba, te vio y dijo, ay, no, ¿qué es esto? Exacto. Pero vas como a Andarlín. No, pues olvídate, mueve el avispero. O sea, preocupación activa o qué dijiste? O preocupación ansiosa. Ansiosa. Entonces, cuando yo tengo preocupación ansiosa es cuando nada más me preocupa algo, doctor, y estoy preocupado, pero no hago nada, ni siquiera pienso en hacer algo. Y yo le decía, por ejemplo, hay mucha gente que se siente sola y quiere una pareja. Y sí podemos hacer cosas como, por ejemplo, métete a un gimnasio, crece emocionalmente, métete a un curso de pintura en que ni te guste la pintura, nada más para conocer gente, interactuar. ¿Me prestas tu pincelito? Juan, ¿me prestas el pincelito? Sí, claro. Y hay que ir a prestar el pincelito. Oye, tú, no te conozco. ¿Cuál es tu nombre? No, Pedro. Pedro, tienes el azul. Es que mira, a mí no me prestaron el azul. Ah, yo te lo doy, el azulito. Cántale. Sí. ¿Ves? Azul, ¿cómo tú sos? Azul, sí. ¿Y tú ya se trabajas? ¿Te gusta la canción de Azul de Cristian Castro? Me encanta, sí. Y así empieza. Y así, claro. Oye, qué buena técnica. Oye, ¿oyeron ustedes que no salen ni en rifa? Claro, las canciones son muy buenas, doctor. Sí, claro. Y luego hasta a veces las tararean. Sí, todo. Entonces ya uno ya hace más match, ¿no? Más conexión. Bueno, entonces hay técnicas muy buenas. Yo les voy a compartir tres técnicas muy buenas para manejar la ansiedad. Las personas que dicen, no, a mí ya me sobrepasó la ansiedad porque yo ya tengo ataques de pánico, ya estoy muy mal. ¿Qué es un ataque de pánico? Palpitación en el pecho, sensación de ahogo, sudoración en las manos. Todas esas cosas que literalmente sientes que te vas a morir, pero no te mueres. Si tú tienes eso, tienes que saber esto que te voy a decir, que te va a cambiar tu vida de verdad. Dímelo en este instante. Doctor, científicamente comprobado, científicamente comprobado, nadie se ha muerto ni se va a morir de un ataque de pánico o de ansiedad, aunque sientas. Aunque sientas que ya estás una pie en el agujero. No, porque la persona siente, dice, me va a dar un paro cardíaco, ya me voy a desmayar, nada. Científicamente comprobado, no te da un paro cardíaco, no te desmayas, no te vuelves loco y no te mueres. Entonces, a todas las personas que les haya dado un ataque de pánico o de ansiedad, o que tenga ataques de pánico recurrentes, tranquilos, porque solamente esta información le baja los niveles de ansiedad. Dice, ah, ya sé que me está dando, ya sé que me va a durar de 5 a 20 minutos, voy a respirar, pero ya sé que no me voy a morir. Si te da el ataque de pánico y estás en la calle, te cruzas en la calle y no te ves, te llevas un camión del municipio, pues ahí quedas, te mueres. Claro, respirar. Respirar, en lugar de andar moviéndote como gallina descabezada. Ajá, y saber esto, no me voy a morir, siento, pero no me voy a morir ni me voy a desmayar, así que tranquila. Eso te va a tranquilizar y eso ha ayudado a muchísimos de mis pacientes, doctor, de verdad, esa técnica, saber eso, te baja los niveles de ansiedad. Y la primera técnica que yo les quiero decir es a las personas que son preocuponas, tienen que hacerse esta pregunta, a todo lo que les preocupe, tienen que hacerse, ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta. A ver, me preocupa mi salud, ¿qué puedo hacer? Pero uno decirlo, ¿no? Puedo ir con el médico, hacerme análisis clínicos, XXX. Entonces, cuando al cerebro le encanta el orden, cuando nuestro cerebro está ordenado, entonces bajan los niveles de ansiedad. Así que, ¿qué puedo hacer? Va a ser la primera pregunta que nos va a bajar los niveles de preocupación. La segunda es, ¿poner una hora para preocuparme? ¿Me voy a sentar a preocupar 10 minutos? Sí, no, 10 minutos no, doctor, media hora mínimo. ¿Hay tanto? Sí, le voy a decir por qué. No, yo un ratito, a ver. Sí, pero por ejemplo, la gente que es muy preocupona, no le preocupa una cosa, le preocupan mil. Ajá, entonces, todos los días, diga, yo todos los días de 10 a 10 y media me voy a preocupar. ¿Y qué va a hacer en ese momento? Se va a sentar con un cuaderno y va a escribir. Me preocupa esto, me preocupa esto, me preocupa esto, y luego va a abrir llaves, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Como la primera técnica. Vamos a suponer, yo ya hice mi tema de preocupación, son las 4 de la tarde, y empiezo. Yo ya me preocupé. Y si mis hijos, sí. Yo ya lo hice esto, entonces. Ajá, ajá, y decir, no, ¿a qué hora son? Las 4. No, yo hasta mañana a las 10 de la mañana. A mañana me toca. Entonces, eso hace una pausa en nuestro cerebro, pero también nos da la esperanza de que el siguiente día nos vamos a poder preocupar, ¿no? Y que vamos a poder hablar de ese tema, y eso nos va a relajar. Entonces, cercar la preocupación. Y la tercera técnica es priorizar las preocupaciones. Que todo me preocupa, me preocupa todo en el trabajo. No, a ver, ¿pero qué te preocupa específicamente en el trabajo? Que me corran. Ah, ok, ok. ¿Por qué te van a correr? O sea, priorizar. Ay, no, es que mi mamá está enferma y la novela turca la van a quitar ya. Estoy muy preocupada. ¿Qué te preocupa más? Pues que mi mamá esté enferma. Bueno, entonces quítalo de la novela turca. ¿Sí me explico? O sea, que hagas prioridad y no digas, todo me preocupa. Exacto. Que priorices, categorices la preocupación. Porque el cerebro tiende a generalizar. Ella es Arlene López. Búscala en sus redes sociales, en Instagram, Arlene López Oficial. Facebook, una vida mejor con Arlene López. Gracias por ayudar a la gente a bajarle su nivel de ansiedad. No te mueres, dice Arlene. No te mueres de ansiedad. Ya, eso tranquiliza. Eso tranquiliza. Prioriza tus preocupaciones y ponle a cada preocupación que sí puedo hacer. Ahí están sus tres técnicas, buenísimas. Claro que sí. Muchas gracias. Volvemos.